Tú ya estás en edad de escuchar por qué el coyote no habla. Se puso el candadito y lo tiró. No, el coyote no es mudo. Sí que puede hablar, pero no lo hace por su abuelito. Cuando era un pequeñín, su abuelo le contó toda la verdad. Su familia es de puros cazadores. Eran tan buenos que ganaban trofeos. Y ahora que coyote estaba creciendo, le tocaba seguir el camino de su familia y convertirse en todo un cazador. Para hacerlo, le dejó una tarea, atrapar al correcaminos. El coyote estaba tan emocionado que aceptó. Pero justo cuando le iba a decir, gracias abuelito, yo lo atraparé. El abuelo coyote le dijo, no, no hables. Y desde ahí su vida cambió, pues le dijo, ni una palabra más hasta que atrapes al correcaminos. Parece que el coyote pensó que sería tarea fácil. Pero han pasado 75 años y el coyote sigue sin hablar.